Mejorar las comunicaciones vía satélite minimizando los retardos o las pérdidas de intensidad es lo que esta alumna de la UCAN ha conseguido con un proyecto de investigación desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico de Murcia y gracias a las becas Talentum. El prototipo permite modificar las capacidades de la onda generada por las antenas. Al colocarlo delante de la antena, cuando la onda emite y lo atraviesa, modifica ciertos parámetros, haciendo que así la onda sea más robusta y llegue mejor a la recepción. De este modo, la onda es más fuerte y tiene menos interferencias. Con su investigación, para la que ha empleado la impresora 3D y un software de simulación, María Dolores ha captado la atención de Telefónica. Y me han ofrecido la posibilidad de una nueva beca a partir de septiembre, a parte del concurso nacional que será en noviembre, con el resto de ganadores de distintas regiones. Hasta entonces, esta alumna de Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAN seguirá trabajando en su prototipo para mejorarlo ahora, con la nueva motivación de este reconocimiento a nivel nacional. Gracias.